Amigos amigos vamos a hacer una pintura al óleo con los dedos vamos a hacer el fondo del cielo en este momento vamos a hacer las uñas y mientras llegan los pinceles vamos a seguir pintando con los dedos vamos a hacer los árboles o arbustos vamos a hacer en esta vez con un solo tono vamos a hacer en tonos turquesas vamos a realizar aquí la cascadita, la caída del agua lo mismo vamos a seguir haciendo acá y seguimos realizando, vamos a hacer solamente tonos turquesas realizamos el follaje y vamos a hacer en este momento la caída del agua, otra cascadita realizamos aquí la caída del agua y como pueden apreciar vamos a hacer solamente con la yema de los dedos bueno no nos han llegado los pinceles de china pero hasta mientras vamos a hacer con la yema de los dedos una vez que lleguen los pinceles vamos a hacer también una gran variedad de paisajes utilizando los pinceles vamos a hacer aquí la corriente del agua vamos a hacer una caída de agua aquí y aquí vamos a realizar los árboles o arbustos seguimos realizando aquí el follaje bien vamos a hacer aquí un pequeño laguito así como les dije vamos a hacer solamente en colores turquesas en este momento vamos a realizar la caída del agua vamos a hacer la corriente del agua les quería decir que los cuadros son sin editarlos o sea como pueden apreciar son directos hechos directamente bueno no sabemos evitarlos por tal motivo los cuadros son el tiempo real realizamos la cascadita en la caída de agua estamos ya a punto de terminar el cuadro seguimos haciendo los arbolitos vamos a hacer aquí el follaje amigos hemos terminado el cuadro pueden apreciarlo vamos a ponerle aquí en su caballetito hacer una camita de lo que son los demás cuadros eso es todo amigos que tengan un buen día entonces vamos a hacer aquí y y y